Miembros de la Fuerza Aérea Colombiana extienden invitación a los jóvenes de Barranca Bermeja que aún no han definido su situación militar para que se vinculen con esta institución. Vamos a realizarle nuevamente la invitación al personal de jóvenes de la ciudad de Barranca Bermeja y sus alrededores a que se vinculen a la Fuerza Aérea Colombiana, primero a que definan su situación militar, ya aquellos jóvenes que no lo han logrado definir y el personal que no es bachiller, que al momento no es bachiller, saben que la Fuerza Aérea es pionero en este ITE y hace varios años viene desarrollando la parte de que los jóvenes que no son bachilleros es prioridad para la fuerza, que los que ingresan a prestar el servicio militar allá deben terminar primero su parte de bachiller y si ya son bachilleros por medio de convenios con el SENA y otras instituciones se hacen una parte de carreras técnicas y se inician las tecnológicas. Si usted está interesado en prestar el servicio militar con la Fuerza Aérea, esté atento a los siguientes requisitos. Ser mayores de 18 años o tener 18 años a la hora del ingreso, no tener ningún tipo de investigación penal o administrativa al momento y tener las ganas de ser miembro de la Fuerza Aérea y salir adelante. Al momento nos encontramos con los jóvenes que vemos aquí en la parte de atrás realizando la parte de difusión y inscripciones en la parte del sector comercial, el barrio sale daño a la ciudad y por medio de ellos nos inscribimos o pueden llamar al teléfono 300-627-1926 al cual le vamos a dar las indicaciones donde inscribirlos y por medio de qué parámetros los vamos a inscribir. El teléfono es 300-627-1926. Quien tome la decisión de vincularse a la institución tenga en cuenta que los exámenes médicos se realizarán el próximo jueves 15 de noviembre en la Casa de la Cultura a partir de las 7 de la mañana.